Hola, ¿qué tal? Soy Garra y en este video te voy a enseñar cuál es el código de seguridad de una tarjeta de débito. Y pues bueno, para esto yo no te voy a enseñar mi tarjeta de débito, por lo que dibujé una tarjeta. Entonces, por este trabajo de enmicarla, dibujarla y colorearla, quiero que te suscribas al canal. Y pues ya, vamos a pasar a que veas cuál es el código de seguridad. Bueno, pues esta es la tarjeta de crédito y el código de seguridad se encuentra al reverso de la misma. Y se puede distinguir porque son los últimos tres números de nuestra tarjeta. En algunas ocasiones este número en vez de tres pueden ser cuatro. Pero sí, este sería nuestro código de seguridad. Y ya está, este es el código de seguridad. Algunas personas también lo llaman el código de valor de verificación número dos. Otros lo llaman como código personal de seguridad o simplemente como código de seguridad de la tarjeta. Y la única función de este código es verificar que eres tú la persona que tiene en tus manos la tarjeta de débito. Por ejemplo, en caso de que te roben la tarjeta de débito y pues el ladrón salga con tu tarjeta, con tus credenciales, con tu cartera, con todo. Pues lo que debes de hacer es darte baja tu tarjeta y ya si esa persona o cualquier otra persona no va a poder hacer ninguna compra con tu tarjeta. Pero ya está, quedó todo claro. Entonces nos vemos en el próximo video.